¿Tenéis miedo de vuestro futuro? Una profunda frustración de ver cómo estamos cada día en un mundo, en una sociedad cada vez menos humana. Un principio un poquito de angustia. Miedo, incertidumbre. Como el egoísmo, la falta de empatía de otras personas. Tristeza y rabia, ¿no? Todos hemos pasado situaciones difíciles, sobre todo en esta crisis, ¿no? Tanto de emociones, como que repercute en la desigualdad de la crisis climática, como también de lo que nos depara el futuro. Desigualdad climática, ¿no? De cómo nosotros, de países del norte, somos los que más contaminamos o más aumentamos, por así decirlo, el cambio climático. Y en cambio, las personas de países del sur, pues son las personas más perjudicadas. Miedo, ¿no? De rabia, porque ha confió en tal magnitud que se iba a convertir en un proceso un poco irreversible. He pasado, de hecho, cinco años en una escuela en Valencia, que vaya, cada año encontraba pegas nuevas y me di cuenta de que no me involucré para nada en el cambio. Simplemente yo quería pasar rápido, irme y dejarla atrás y ya está, y es problema de otro. Claro, lo que pasa es que no podemos hacer eso. Como esa transición hacia un mundo más sostenible tenía que ser justo. La solidaridad es contagiosa y que cuando tú haces cosas con ilusión, la gente se contagia y te apoya. Y, pues, de ser solidarios, pero de forma natural, humilde, honesta. Por eso está muy importante la diversidad de pensamiento y escuchar a la gente que opina diferente. Vamos a tiempo, tenemos una oportunidad y hay que intentar cambiar, hay que cambiar. Podemos crear presión social, pues, para cambiar las cosas. Y estamos todos en la misma onda, estamos todos con las mismas preocupaciones y por algo estamos en este curso también. O sea, no sé, todos los cambios y todas las cosas que funcionan en nuestras sociedades porque funcionan en grupo. Tener la colectividad como un espacio de encuentro donde podamos conectarnos en vida, que podamos compartir nuestras necesidades. También como un espacio de resistencia para crear fórmulas y acciones que nos permitan resistir, ¿vale? Y, por último, actuar. Estamos aquí, por lo menos, hemos dado un primer paso. Pues, yo creo que todos somos agentes de cambio. Que el cambio aún es posible y que estamos a tiempo. Tenemos las ganas de hacer un cambio en esta generación. A que darnos a entender que nosotros somos los soberanos, ¿sí? Nosotros somos quienes tenemos el poder y lo delegamos a otras personas para que nos representen. Y si no lo hacen bien, pues, tenemos que manifestarnos en contra de ello, ¿cierto? Y en esa manifestación, lo único que vamos a buscar es que la igualdad y la equidad para todos. Y creo que estos grupos, el grupo que estamos conformando ahora, nos ayuda mucho a crear estos lazos, esos pactos sociales y crear un gran acuerdo que nos ayude a contribuir y mitigar todas esas dificultades que en el mundo encontramos. Si no quieres perder, ¿por qué jugar a ganar?